señores bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito bep lifestyle and entertainment aquí tenemos nuevamente la galaxy tab s6 light batería un 81% brillo al 100% la tenemos como pueden observar el call of duty mobile modo battle royal vamos a ir de una vez a lo que son las opciones gráficas para que ustedes puedan ver en qué opciones gráficas estamos jugando como pueden observar aquí en la s6 light todo corre en height hay perdón en esa impresión esa vibración gráfico le dije en frame rate en caida sin embargo en el modo multijugador les recomiendo que vayan a ver ese vídeo está en la misma configuración pero el juego va a 60 frames si déjame ver aquí no aquí no va a 60 frames no va no va aquí no va a 60 frames en el juego ok vamos a observar entonces nada señores bienvenido al momento yo subir este vídeo ya tenemos varias pruebas de rendimiento en el canal con esta la galaxy tab s6 light como también una opción más económica de samsung la galaxy tab a 7 y también la tope 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 de gama la tope a más tab galaxy tab s7 que es básicamente pues la competencia no de los apple ipad pro la competencia más directa son entonces señores como están observando en el vídeo el juego no va a 60 frames aquí lo que yo puedo sentir es que el juego va como a unos 40 frames quizás no lo siento tan a 30 o sea no lo siento tan así aunque el vídeo te le estén viendo a 30 frames pero no lo siento no no lo siento no siento que va a 30 que eso es bueno porque por ejemplo en la galaxy tab a 7 que trajimos el vídeo hace poquito ese juego ahí en la galaxy tab jugando este color y valor royal si se sentía 30 o sea no se sentía así tan fluido como este pero sin embargo aquí no se siente a 60 se siente más como una especie de 40 frames podríamos decir pero no está mal déjame de una vez tirar tirar la foto de la miniatura ustedes saben que esto es un canal orgánico mire y la foto de la miniatura para 7 20 21 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. Ven para revivir. Mierda, se murió el amigo mío. No mames. Anda el diablo, anda el diablo. Ahora me están dando por atrás. Espera, tío. ¿Dónde estás? Ah, pero míralo aquí. Toma, toma, rata. Toma, rata. Toma, ames. El diablo, el diablo. Oh, pero mira otro aquí. Toma, el diablo. Ay, qué heavy. Ay, qué heavy. El diablo está picante por aquí. Bueno, señora, como he podido ver, o sea, el rendimiento va bien, no nada de lag, eh. A pesar de que tengo un procesador viejito. Bueno, claro, por el del iPad octava también es viejito. Sí, pero ustedes saben que el procesador es éxito, ¿no? Por ejemplo, este es un procesador un poquito más, eh, menos potente. Pero nada, señora, vamos a dejar este video por aquí. Como he podido observar, el rendimiento es excelente. Al final, batería en un 77%. Eh, creo que empezamos un 81% más o menos. O sea que, bien, bien, bien. Así que nada, eso ha sido todo. Check it out. ¡Suscríbete!